es porque ha sido fundamentada en la roca que es Cristo y no ha sido hombre alguno el que ha mantenido a la iglesia sino Cristo mismo, sino el fundamento la piedra que fue desechada, Cristo, la piedra angular esa piedra es la que hoy sostiene a este cuerpo esa piedra es la que hoy tiene a estas almas hoy adorándote a Dios Santo sea tu nombre exaltado, sea solo a tu reverenciado sea solo tu Señor exaltado sea solo tu Señor mío, solo tu Dios Santo digno de gloria y alabanza la iglesia te adora, la iglesia te ama y la iglesia dice ven, ven Señor Jesús Amén 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 Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Vamos a tomar así un momento Ernesto tiene una persona para la boca Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video